Mi nombre es Ignacio Álvarez. Trabajo en la posición oficial de sargento, de teniente, de capitán y ocho años como mayor manejando diferentes áreas del departamento del condado Miami-Dade. Esta posición de Aguacil es una posición muy, muy importante. Yo soy el único candidato apoyado por el sindicato de la policía. Necesitamos un Aguacil fuerte que está capacitado para hacer trabajo el primer día. Ese soy yo. Hola a todos. Mi nombre es Ignacio Álvarez. Estamos aquí compartiendo la visión con Elaine Ríquez. Y soy candidato para la posición de Aguacil en el condado Miami-Dade. Qué honor tener a Ignacio Iggy Álvarez con nosotros. No se pierda de este programa para que lo conozca aún más.